He estado oyendo que solo las personas que viajan se contagien, que no ha habido contagios locales, yo soy el vivo ejemplo de que sí. Y tengo neumonía, estoy internado en un hospital, creo que es más grave que lo normal en mi caso. Pero el mensaje más bien es para parar el contacto entre personas lo más rápido posible, para minimizar esto y que no se llenen las camas como en Italia y en España. Bueno, quedamos con coronavirus.